Medio año de una catastrófica guerra para Ucrania y cuyo precio lo paga el mundo entero. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, visita territorio ucraniano con la misión de lograr una salida política urgente al conflicto. Y hay una razón aún más importante para lograr una tregua. El futuro inmediato de Zaporizhia, la mayor central nuclear de Europa en manos rusas. Este jueves, el Ministerio de Defensa ruso aseguraba que tendrían que apagar la planta si los bombardeos continuaban y reconocía daños al sistema de respaldo nuclear. Por eso hoy en A Fondo nos preguntamos, ¿preocupación nuclear logrará la ONU una solución en Ucrania? Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Les acompaña Jenny Pérez aquí en Berlín. Nuestros invitados son... Alexandra Sitenko, doctora en Estudios Globales de la Universidad de Leipzig, politóloga y experta en relaciones entre Rusia y América Latina. Ezequiel Vistoletti, profesor de Política Internacional de la Universidad de Alí Salomón en Berlín y conductor del programa Demoliendo Mitos de la Política. Y Burkhard Birke, periodista de la radio pública alemana Deutschlandradio, ex corresponsal en Washington y experto en Política Internacional. Tenemos mucho que hablar y usted, por supuesto, puede ser parte de esta discusión. Haga sus sugerencias, sus alcances a fondoarroba.dw.com o a través también de nuestras publicaciones en redes sociales. Y comenzamos inmediatamente, y lo quiero hacer contigo con el periodista alemán, aquí presente, Burkhardt. El secretario general de la OEA, Antonio Guterres, se encuentra ahora mismo de visita en Ucrania. ¿Y podría Antonio Guterres lograr una tregua ahora mismo que se espera o se teme lo peor en torno a la central de Zaporizhia? Ojalá, porque ya ha demostrado una vez que puede lograr ciertas cosas, porque él ha logrado que se pueda exportar nuevamente trigo. Ojalá tenga la buena mano, pero lo que es muy preocupante es que siempre temíamos que lo nuclear se pusiera como arma en esa guerra. Y pensamos en armas nucleares, pero ahora plantas nucleares se vuelven armas nucleares, porque si se bombardean, si explotan, podemos tener un efecto como lo hemos visto en Fukushima, en Japón o en Chernóbil, unos treinta y pico de años atrás, cuando toda Europa se radió con consecuencias impensables. Por eso Zaporizhia se ha vuelto un arma nuclear, no sabemos si es saboteado, quién bombardea qué, yo creo que ahí nadie es inocente, pero no puede ser que Zaporizhia sea un arma nuclear en esa guerra, en ese conflicto, por eso una tregua, ojalá Gutiérrez la logre, y una tregua para calmar la situación y para poner a funcionar esa planta nuclear como debe ser, para que no se caliente. Bueno, hay consecuencias que realmente son incalculables, y sin embargo el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este día que podrían apagar la planta, decíamos al principio, pero también que los bombardeos, si seguían, iban a poner en una situación tan extremo, en donde los principales responsables o los principales afectados, quiero corregir, afectados serían tres países, Eslovaquia, Alemania y Polonia. Y yo te pregunto aquí, realmente, ¿por qué pasaría eso? ¿Qué nos dice la experiencia respecto a lo que ha pasado? Por ejemplo, mencionaba Virke recién Chernobyl, ¿por qué Rusia, que es la vecina de Ucrania, no sería directamente afectada, y no va concretamente a estos tres países, entre esos Alemania? Bueno, él lo dice, claro, para hacer una cierta presión sobre los países europeos, para que ellos hagan presión sobre Ucrania, para que Ucrania termine los bombardeos. Por eso menciono solamente los tres países europeos que están más cerca, pero también podría, todo depende de la velocidad y del rumbo del viento. En realidad, porque los expertos, ni los expertos mismos pueden decir con certeza cuáles serían las consecuencias y a dónde iría ese humo invisible con isótopos radioactivos. Podrían ser Polonia, podría ser también Turquía o Georgia. En el caso de Chernobyl, fueron más o menos 20 países que recibieron las consecuencias de esa catástrofe. Pero, por supuesto, hay que tomar esas decoraciones oficiales en serio. O sea, las consecuencias serían muy malas para todos y muy posiblemente para Rusia también. Porque si el viento va hacia Rusia, entonces va a afectar a Rusia, o sea, los efectos serían fatales. Efectos fatales, Alexandra Zitenko en el panel y contigo, Ezequiel Vistoletti. Aparentemente, la central de Zaporiz ya sí está en grave riesgo, lo decía también la Secretaría General del Organismo Atómico, la OIEA. Y en ese sentido nos preguntamos qué consecuencias observas tú en caso de que esta situación escale, como lo está haciendo. Efectivamente, desde hace dos semanas la central de Zaporiz aparece bajo fuego de artillería. Y esto podría desencadenar una explosión nuclear, lo cual representaría una catástrofe de consecuencias inimaginables, bíblicas, por llamarlo de alguna manera. O, quizás menos espectacular, pero aún así terrible, una fuga radioactiva. Y en ese caso, esa fuga radioactiva generaría una nube radioactiva, la cual, según el viento, como recién bien recordaba Alexandra, podría alcanzar Europa Occidental, Europa del Sur, el Norte de Europa, incluso Rusia. Lo cual representa una muestra de que en este conflicto casi exclusivamente aparecen perdedores. Porque las consecuencias de una tragedia nuclear ahí generarían una catástrofe. Para Ucrania, para Rusia, para Europa, incluso para el sur de Europa y hasta África. Entonces, casi no aparecen ganadores en este conflicto y de ahí la necesidad imperiosa de desactivar este conflicto cuanto antes. Yo machaco siempre con lo mismo, pero ese es mi punto. ¿Tú que Guterres podría lograr algo? Yo querría participar del optimismo de Burkhardt, pero para mí la ONU lamentablemente aparece en un papel secundario en este conflicto, en parte por las dificultades estructurales de la ONU con el Consejo de Seguridad y el poder de Beto, y en parte también por cierta pasividad, en mi opinión, de Antonio Guterres. El logro hasta ahora en el cual sí participó la ONU, la salida de los granos a través de los puertos de Odessa, para mí principalmente lo motorizó Erdogan, básicamente. Y de hecho esta reunión no responde inicialmente a esta cuestión, sino a un llamado de Zelensky, a Erdogan y a Guterres para deliberar sobre la cuestión del grano. Claro que con la aparición de esto, ahora esto aparece en el tintero de los temas, sin lugar a dudas. Entonces, ojalá, pero las cosas aparecen tan difíciles. Estamos hablando ahora mismo de este tema. Mientras tanto, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, visita territorio ucraniano, se va a reunir, decíamos, con el presidente Burko Recep Tayyip Erdogan y también con el presidente Zelensky de Ucrania. No está, sin embargo, en la agenda una reunión posterior con Rusia. ¿Es un dato a tener en cuenta? ¿Es un dato sustantivo? Pues yo creo que, para mencionar los nombres, los mediadores, Erdogan juega un papel importantísimo. Él también estaría con su país, Turquía, muy afectado por una nube radioactiva. Pero yo creo que Erdogan siempre ha tratado de mediar entre Ucrania y Rusia y ha seguido manteniendo relaciones con Putin. Pero la cuestión crucial es cuándo para Putin, porque está masacrando a su propio pueblo. Yo creo que las estimaciones por el ministro de Defensa de los británicos dicen que su agencia secreta dice que 80.000 soldados rusos están o muertos o lesionados ya en ese conflicto. Mueren 200, 300 personas también de la ucraniana cada día. Es como, es terrible. Lo pregunto también porque para lograr la paz hay que hablar con Rusia. Y esto es lo que me llama la atención a mí y a algunos también observadores de que Guterres, luego de haber logrado esa, digamos, liberación de los cereales con Ucrania y con Turquía y que también con Rusia no contemple, digamos, una reunión con Rusia ahora mismo en el contexto de lo que está pasando en torno a la central nuclear de Zaporiz. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se puede lograr algo sin Rusia? Bueno, no sabemos. Yo estoy segura que están hablando con Rusia también, si no por vía de Guterres, pero por alguna vía estarán seguramente hablando también con Rusia. ¿Por qué él va a Ucrania y no, solo él y Erdogan van ahora a Ucrania y no a Rusia o no va a ningún representante ruso? Bueno, no sabemos exactamente el setting, el contexto, pero también una suposición, porque Rusia advierte desde hace días que Ucrania estaba preparando una provocación ahí en la central nuclear para mañana, justamente cuando debe tener lugar esa reunión. No sabemos, pero es una suposición por qué los dos mediadores van a Ucrania primero para encontrarse con ellos y no a Rusia, podría ser. Pero no tenemos toda la información. No tenemos toda la información. Por eso es difícil reunirnos todos en una mesa en este momento, de pronto van a escuchar lo que dice Ucrania, después de pronto toman contacto con Moscú. La situación es muy compleja, muy compleja en este momento. Lo decíamos siempre también, incluso antes, para que ustedes que nos siguen en el programa, incluso antes, es difícil hacer un análisis cuando no se tienen todos los elementos en la mano. Lo concreto es que la situación está escalando y ahora estamos hablando del futuro inmediato de una planta nuclear, la más grande de Europa. Hay preocupación en el mundo naturalmente, principalmente europea, en torno al futuro de la central nuclear de Zaporizhia en el sur de Ucrania y la mayor del continente. La central ocupada desde marzo por soldados rusos está en medio de fuego constante del que Moscú y Kiev se acusan mutuamente. El Ministerio de Defensa ruso, ya lo decíamos, dijo este jueves que si siguen los bombardeos tendrán que apagar la central, apagar la central, y que un accidente nuclear tendría consecuencias letales, lo decíamos, para Polonia, para Alemania y para Eslovaquia. Este es uno de los proyectiles que supuestamente impactó cerca de los seis reactores de Zaporizhia. Moscú afirma que el ejército ucraniano está bombardeando la mayor planta nuclear de Europa con drones, artillería pesada y lanzamisiles. Kiev denuncia que las tropas rusas atacaron la infraestructura de seguridad de la central eléctrica que ocupan, utilizándola para llevar a cabo ataques en los alrededores y sembrar el terror. Cualquier incidente de radiación en Zaporizhia puede afectar a los países de la Unión Europea, a Turquía, Georgia y otros países a mayor distancia. Todo depende de la dirección y la fuerza del viento. Según expertos, el viento en la región sopla principalmente en dirección sur y este, y por tanto, una catástrofe nuclear también afectaría a Rusia. El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica declaró que están jugando con fuego, advierte del peligro de un accidente nuclear y exige que se permita el acceso a sus inspectores. ¿Qué tan peligrosa es la situación en Zaporizhia? Y ese es el problema, porque cuando hay versiones cruzadas o encontradas, es imposible realmente decir cuán grave es la situación. Pero le pregunto acá a Ezequiel Vistoletti, presente en el panel de a fondo estratégicamente hablando, ¿por qué es tan importante tanto para los rusos como para los ucranianos tener esta central en su poder? Contextualizo un poquito. La central nuclear de Zaporizhia aparece en las afueras de Zaporizhia, no en la ciudad de Zaporizhia, controlada por Ucrania aún, sino en las afueras y controlada por Rusia desde hace dos semanas, bajo fuego de artillería. Hasta hace poco los rusos responsabilizaban a los ucranianos en los ataques y los ucranianos a los rusos. Hace tres días Zelensky realizó un mensaje de video en el cual remachaba que los rusos estaban realizando ataques desde la central nuclear y desde sus alrededores protegidos por la central nuclear hacia Ucrania. Algo efectivamente cierto. Y que por ende, remachaba Zelensky, los objetivos militares de Rusia en la central representaban objetivos militares legítimos. ¿A poco entender? Buenas palabras. Entonces, por un lado Rusia está realizando ataques desde donde no debe, desde la central, protegida. Central ocupada, a contar de 24 de febrero pasado, recordemos. Ocupada por eso, y Ucrania está respondiendo, lo cual tampoco debe porque puede desencadenar una tragedia. Entonces, las dos partes deberían rectificar. Ni Rusia debería realizar ataques desde ahí, ni Ucrania debería responder a los ataques hacia la planta central. Así de sencillo, en cuanto a la importancia estratégica, bueno, claro, genera energía para un millón de hogares. Jenny, entonces representa, en términos militares, pero también en términos económicos, un punto nodal, sin lugar a dudas, en la región. Más aún de que representa la cabeza de lanza en el avance de Rusia hacia la conquista de la última partecita del Oplast, la provincia de Zaporilla, todavía no conquistada. Entonces, también en su ubicación estratégica aparece en el centro del conflicto. Yo le pregunto también, es una cosa adicional, pasa esto con Zaporilla, que nos hace recordar los desastres de Fukushima, el de Chernobyl. Para una Europa que está luchando por encontrar una nueva matriz energética, donde nuevamente la energía nuclear es sacada del tabú, me pregunto qué pasa en este punto de nuevo en el debate, aquí en Alemania, por ejemplo, en Europa. Bueno, en Alemania se está debatiendo de dejar abiertas las plantas nucleares que todavía funcionan. Son tres, porque necesitamos un reemplazo para el gas ruso, que ya no va a llegar como antes. Claro, para este debate es un punto, pero en el fondo Alemania decidió determinadamente de salirse de lo nuclear por todos esos riesgos. Y esos riesgos que hemos vivido con Chernobyl aquí en Europa. Yo me recuerdo que mi niña era muy, muy pequeña y no podía jugar en la arena, en la casa, no podía comer tomates, ni fruta de afuera, ni se podían comer hongos durante meses, porque todo estaba contaminado. Eso estaba a todos esos 3.000 kilómetros de Chernobyl. O sea, no es imaginable el daño que eso puede causar, el cáncer que aumenta y todo. Por eso es terrible. Lo que dijo Esquiel, es muy, muy triste ver lo sucio que se ha vuelto esa guerra. Pero son tácticas. Los palestinos de Gaza se esconden en hospitales, en escuelas, lanzan cohetes de ahí a Israel para provocar un contraataque. Y luego hay mucho, mucho daño colateral. O sea, hay muchos civiles y gente inocente que muere. Esa es una táctica que aparentemente, no soy experto militar, pero aparentemente ambos lados están utilizando en esa guerra. Que el ataque que hubo contra una clínica de maternidad, pues aparentemente había militares ucranianos ahí. Entonces Rusia atacó eso y todo. Esa guerra, la guerra es sucia y la primera víctima es la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado en juzgar. Pero yo creo que es terrible que ambos lados parece que estén jugando con esa planta nuclear. La consideramos. Todo se vale como en el amor. Es un viejo dicho de muy mal gusto en este contexto. Pero también hay que decir que, claro, que en el fondo no hay nadie que esté ganándose en una situación así de catástrofe internacional. Pero Sernobyl pasó ya en otro contexto. Ahora estamos hablando de un contexto de mucha crisis internacional, mundial, por los precios, por la inestabilidad. Una cosa son las bases nucleares, Alexandra, y otra cosa es tener la bomba atómica. Y la bomba atómica sí funciona como elemento disuasorio, porque no atacan a países que tienen la bomba atómica. Entre otras cosas, Ucrania no tenía la bomba atómica. Es otro elemento a tener en cuenta en este contexto. Bueno, primero quería volver al asunto de la central nuclear. Por ejemplo, India y Pakistán tienen un acuerdo mutuo que prohíbe ataques a las instalaciones nucleares de la otra parte. O sea, también vemos en esa situación en Ucrania deficiencias de la legislación internacional. Porque de hecho hay un protocolo adicional al convenio de Ginebra que regula jurídicamente los asuntos humanitarios en un conflicto militar. Que explícitamente también prohíbe acciones militares a los alrededores de centrales nucleares que pueden liberar fuerzas peligrosas. Pero, por ejemplo, Rusia salió, ratificó ese protocolo, pero luego salió. Pero Ucrania sí tiene ratificado y los Estados Unidos nunca han ratificado ese protocolo. Ahí también hay espacio para mejorar en la legislación internacional o con acuerdos mutuos, como el caso de India y Pakistán. ¿Qué sentido tienen los tratados internacionales si nadie los cumple? Y digo nadie, en verdad. Y también cuando estamos viendo una escalada en la proliferación de armamento nuclear. Vuelvo a mi pregunta. ¿Cuál importante es hoy día para evitar una guerra convencional tener la bomba atómica? Mira, yo diría que ahora Rusia amenazó con su posibilidad de usar las armas nucleares, no la bomba atómica, pero las armas nucleares. Que hay armas pequeñas y bomba atómica sería algo de una envergadura ya la máxima. Rusia al principio dijo que sí, Ucrania va a recibir más armamento occidental, armamento de largo alcance incluso que puede alcanzar las ciudades suras. Entonces Rusia podría considerar o puso incluso en alarma sus fuerzas nucleares. Pero ahora mi impresión es que nadie realmente lo toma muy en serio. Todos creo que están preparados para una larga guerra de desgaste, donde ambos lados, tanto Rusia como Estados Unidos, están tratando de evitar una escalada mayor. Que por ejemplo podría llevar o bien para la entrada de los Estados Unidos en la guerra, o para que Rusia se vea obligada a usar armas nucleares. O sea, es muy peligroso, es muy difícil no cruzar esas líneas, pero mi impresión es que todos los actores ahora tienen como objetivo esa larga guerra de desgaste para desgastar a Rusia, para que Rusia concluya un acuerdo, acepte un acuerdo favorable para Ucrania. Pero la pregunta era si un armamento nuclear hubiera protegido, yo creo. Estaba absolutamente convencido si Ucrania no se hubiera dado en la protección de Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia, y entregado todo su armamento y con el acuerdo en 1994, porque tenía mucho armamento nuclear, Rusia no hubiera atacado. Esa es la gran diferencia. El mensaje es que Irán, Corea del Norte, todos los países que se quieren proteger de una invasión, van a procurar obtener un arma nuclear. Kazajistán, si recuerdo, en el pasado Bielorrusia también entregaron su armamento nuclear. Sí, exactamente. Esa es una cuestión muy importante a la hora del análisis. Sí, sí. Deliberar sobre estas cuestiones cuando rememoramos el aniversario del mayor ataque nuclear en la historia de la humanidad, perpetrado por Estados Unidos en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, con 250.000 vidas humanas desaparecidas de la faz de la Tierra, en un chasquido, más las víctimas posteriores, a mí personalmente me desasosiega. Ayuda mucho más que la carrera armamentista y el desarrollo de armas nucleares, precisamente el desarme. El desarme representa la solución a largo plazo y desactivar los conflictos. Pero el desarme no lo quiere escuchar ni siquiera el gobierno alemán en el contexto de cosas. Bueno, Jenny, en este programa machaco desde hace cuatro meses con la necesidad de desactivar este conflicto y de no generar una escalada como patrocina Estados Unidos y como en mi opinión Europa acompaña sin responder a su propio interés nacional. Entonces, ¿dónde la solución? En generar una salida política a este conflicto, la cual va a connotar naturalmente concesiones de ambas partes dolorosas, pero esa es la solución a largo plazo. Si no, más armas, más armas y en cualquier momento la tragedia. Es que estoy de acuerdo en principio, claro. Yo también quiero una negociación política, negociada y todo, pero en el largo de ese conflicto, yo soy pacifista y siempre he creído que se podía negociar con ese Putin, pero durante este conflicto ha demostrado que no se le puede confiar en nada. Y la gran pregunta es, ¿dónde va a parar? Eso no ha empezado ahora con Ucrania. La guerra, decimos que empezó la guerra el 24 de febrero, empezó ya en el 2014 en Ucrania, cuando mandó sus hombrecitos verdes, primero a Crimea, luego al Donbass. Entonces, empezó en Georgia, empezó en Chechnya y siempre el mismo sistema. La mandó su regimiento especial a Siria y siempre lo mismo. Arrastran ciudades completamente por ataques aéreos, arrasan todo, destruyen todo y luego invaden. Y eso tiene que parar porque, perdón, señor Putin es un loco que no se le puede confiar en nada. No es un loco. A ver, a ver, escuchemos a Alexandra, por favor. No, no es un loco. Y era, o sea, yo estoy convencida desde que inició esa guerra y todavía tengo esa convicción, ahí también estoy de acuerdo con lo que dice John Mearsheimer, el politólogo estadounidense, que sí se podía evitar esa guerra. Todavía en diciembre podía, si se hubiera tomado en serio las demandas rusas, o sea, si por lo menos se hubiera hablado sobre esas demandas seriamente. ¿Pero las demandas de 2014 con el tema de Crimea, posteriormente elecciones? No, no, las demandas que Rusia mandó en diciembre a la OTAN demandando, por ejemplo, la neutralidad de Ucrania. Correcto. Hablar sobre, sí, hablar seriamente, por ejemplo, sobre la cuestión de la seguridad, de la cuestión número uno para Rusia de seguridad, la ampliación de la OTAN, podemos discutir si es realmente ampliación o si son realmente los países que se aplica, que aplican para ser parte de esa alianza, pero hablar seriamente que la seguridad internacional es indivisible, lo que significa que la seguridad, por ejemplo, de Ucrania no puede ir a costo de seguridad de Rusia. Es lo que Rusia, como argumentaba Rusia, pero nosotros nos sentimos amenazados. Entonces, encontremos un compromiso. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad de Ucrania y al mismo tiempo no violar nuestra seguridad? Sí, pero para eso se necesita una voluntad negociadora, y Virke dice acá en el panel que no se puede confiar en Putin, que no está en su sano juicio. Mira, es difícil. Yo creo que al principio de esa guerra, en realidad los objetivos principales de Putin eran sí alcanzar la neutralidad militar de Ucrania, y él todavía se atenía a los acuerdos de Minsk. Ahora no lo hace. O sea, sus objetivos fueron aumentados. Ahora su objetivo es incorporar cuanto más territorio de Ucrania, o sea, conquistar e incorporar. ¿Por qué? Porque Ucrania se mueve aún más hacia el occidente. O sea, el objetivo original era evitar que Ucrania se convierta en un baluarte occidental en la frontera de Rusia. Ahora se ha cambiado todo. Según ese objetivo parecería mantener esa parte del Donbass, digamos, bajo dominio ruso. Yo participo del análisis de Alexandra respecto a las causas, pero mi opinión, en este momento, casi que carecen de importancia las causas respecto. Ahora aparece en el centro la resolución de este conflicto, y con la postura de Putin aparece loco, entonces, como única forma de resolución del conflicto, debe desaparecer Putin. Y para eso, para que desaparezca la principal potencia nuclear del mundo, debe comenzar un enfrentamiento a gran escala, a todo o nada. Entonces, ¿qué contribución realizamos a la paz? Ninguna. Todas las partes participan de acuerdo a su posición de poder. Ese quiere me parece muy bien el punto, sin embargo, lo que se está hablando acá no es los enfrentamientos, sino el rearme para evitar un enfrentamiento convencional. Y vuelvo al tema de la pregunta que, de alguna manera, todavía queda sin el desarme del resto de la contraparte, de quienes aseguran tener problemas de seguridad. Y lo pregunto aquí como una cosa totalmente... Una solución a lo Georgia. Una solución a lo Georgia. Donde Georgia coqueteaba con el ingreso a la OTAN, Rusia realizó un ataque, y inmediatamente reaccionó muy rápidamente Angela Merkel y determinó, señores, basta de conflicto, Rusia retrocede como contrapartida a neutralidad de Georgia, solucionado el conflicto. Bueno, algo así, claro que acá aparece la cuestión del Don Bás, de crimen, aparecen otras cuestiones, algo así representa la única salida. Y caracterizar a una u otra parte como loco, entonces, ¿eso desaparece la posibilidad? No, pero él ha demostrado que no respeta, que no respeta los acuerdos. Él no va a parar. ¿Dónde va a parar? Si él acciona una palanca, desaparecemos todos. Pero él no ha parado después de Georgia, de Chechnya. Él no ha parado. Burkart, si Putin acciona una palanca, todos nosotros acá desaparecemos de la paz de la guerra. Pero la palanca no la tiene solamente Putin. Estamos claros, la palanca no la tiene solamente Putin. Hay otros países que también tienen la bomba nuclear. Si le acciona Biden lo mismo. Pero por eso, no podemos conceptualizar a los actores como locos, sino como actores con intereses. Y dentro de ese cuadro horrible, pero realista, debemos accionar con miras a la paz. Esa es la única solución posible. Si no, vamos a realizar 20 programas más sobre el mismo tema, con el mismo conflicto. Pero Burkart, tú al principio del programa, no quiero que te quedes solo en el análisis del principio del programa, señalás que sí tienes confianza en que Antonio Guterres pueda lograr algo. Y esto, claro, es el señor que está eternamente, ya hace varios años, el portugués, en el político, en frente de Naciones Unidas. Y mucho se critica de que la ONU no sirve para nada, que incluso es parte del problema. ¿No es también una chance, digamos, de devolver un poco la confianza en la política, en la diplomacia? Yo espero, yo en este programa anteriormente he dicho que yo creo, que opino que Ucrania debe acceder o aceptar un cese del fuego y aceptar por ahora, determinadamente la pérdida del territorio que está en manos rusas ahora, si quiere que este matadero se acabe. Y yo no veo la razón de continuar con el matadero. Pero la razón que está detrás por Estados Unidos y también por Europa, que está aprendiendo su lección, es que si no se debilita Putin ahora, si no se lo frena ahora, él va a seguir. Y hemos hablado en este programa también sobre Taiwán, sobre China. China y Rusia ahora se están aliando, se están haciendo ejercicios militares juntos. China quiere invadir Taiwán. Y en medio de la provocación de Estados Unidos se está moviendo. El occidente no frena esa hambre territorial, ese conflicto territorial, no respetando la libertad de los pueblos. Porque Georgia, Georgia es un pueblo independiente, tiene derecho de pedir la adhesión a la OTAN. ¿Quién es Putin para prohibírselo? Es solamente porque tiene la fuerza nuclear. Tenemos que seguir avanzando. ¿Putin es un loco? ¿Es una persona que no tiene juicio? ¿Es realmente una persona, un jefe de gobierno que está luchando por los intereses de su país? Es parte del debate. A ver qué piensa usted. Cuéntenos, por favor. Porque en medio de la incertidumbre mundial por las consecuencias de la guerra que han derivado de la mayor crisis económica a causa de los precios del petróleo, la consiguiente inflación, la interrupción de las cadenas de producción de cereales... Bueno, Vladimir Putin aseguraba que Rusia está lista para proveer de armamento más moderno a sus aliados, a sus socios, a sus comerciales, incluyendo a aquellos en América Latina. Vamos a escuchar lo que dijo. Rusia celebra sinceramente los lazos históricamente fuertes de confianza y amistad que la unen con América Latina, Asia y África, y está dispuesta a ofrecer a sus socios y aliados el armamento más moderno, desde armas pequeñas hasta vehículos blindados y artillería, aviones de combate y drones no tripulados. En todo el mundo, los profesionales militares valoran este armamento por su fiabilidad, calidad y lo que es más importante, su alta eficacia. Casi todas han sido probadas en operaciones reales de combate. Seguimos analizando a fondo y un mensaje concreto del presidente Vladimir Putin hacia sus aliados, también de América Latina. Hubo reacciones y quiero ponerlos en contexto también con Alexandra Sitengo, que es nuestra experta entre las relaciones entre Rusia y América Latina. Alexandra, Putin ofrecía a sus aliados, decíamos, armamento más moderno, tras cargar contra Estados Unidos. Recordó también el tema de Taiwán, que era lo que justo mencionaba Burkar Birke, dice que la situación en Ucrania demuestra que Estados Unidos intenta prolongar el conflicto. Palabras de Putin actúan exactamente de la misma manera, fomentan el conflicto en Asia, en África y en América Latina. Y no son pocos los que le creen al presidente Putin, hay que reconocer cómo valoras tú este ofrecimiento de Vladimir Putin, por qué está haciendo esto Vladimir Putin en medio de este contexto también de extrema seguridad nuclear. Quieres decir el ofrecimiento también de armamento a los países latinoamericanos. Desde estas relaciones, este coqueteo que hace con sus aliados en América Latina. Bueno, lo hace ya desde hace tiempo, las relaciones entre Rusia y Latinoamérica han mejorado, han crecido bastante con Putin en poder. Básicamente después de 2004, 2003, lo de Irak, 2004, cuando empezó el empeoramiento de las relaciones, entre enfriamiento entre Rusia y Europa también, empezaron a estrechar los lazos entre Venezuela, como uno de los primeros países con Hugo Chávez, luego Brasil. Ahora tiene, bueno, Rusia tiene relaciones diplomáticas con todos los 33 países del continente. Y, bueno, en las declaraciones de Putin veo, primero, pragmatismo y, segundo, simbolismo. Pragmatismo porque les ofrece cooperación militar, que ya tiene con mayoría de los países de Sudamérica, tiene también con México, o sea, tampoco es algo nuevo. Pero las relaciones pragmáticas son de índole económico también, o sea, necesitan nuevos fuentes de ingresos para complementar a los que perdió a causa de las sanciones. Y simbolismo es mostrar que no estamos solos. Tenemos socios en Latinoamérica, en Asia, en África. No estamos isolados, no estamos aislados, como lo querían ustedes. Es un desafío, claramente, lo que está sucediendo a nivel político con el tema Rusia-Ucrania. Así, como hablaba Vladimir Putin, el presidente Zelensky, andaba una entrevista o una conferencia a una universidad chilena, a la Universidad Católica de Chile, donde decía, básicamente, llamaba a los gobiernos latinoamericanos a no comerciar con Rusia para, textualmente, para que Rusia aprenda que el precio de la guerra es un precio alto. Y yo me pregunto, ha sido una mención concreta del gobierno chileno, cuyos representantes no estuvieron presentes en esa conferencia, porque era de carácter académico. Yo me pregunto qué pasa para los gobiernos de izquierda reformista. Hablemos, por ejemplo, de Chile, hablemos de Colombia y hablemos, quizás, de lo que se viene para Brasil. Sí. En realidad, la postura de América Latina aparece relativamente unificada. Todos los países de América Latina rechazaron la invasión y ningún país de América Latina acompañó las sanciones. En el medio aparece el matiz de haber acompañado o no la decisión de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos en la ONU. Pero la postura de América Latina en este momento aparece bastante unificada respecto a eso. Pero yo querría contextualizar un poco, porque en realidad la disputa en América Latina no la protagonizan Rusia y Estados Unidos. La protagoniza Estados Unidos y China. Y no porque los determine yo, un pobre analista político, sino porque, por ejemplo, Laura Richardson, la comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la semana pasada realizaba una conferencia en la cual precisamente realizaba esa declaración. América Latina representa una región riquísima en recursos naturales y en este momento aparece en disputa entre China y Estados Unidos. Dicho por ella, no dicho por mí. Remachaba también que el 60% del litio del mundo, mineral indispensable, de cara a la electrificación de los autos, para los celulares... ¿Concesionadas a favor de China? No, que ese 60% aparece en América Latina, en realidad en Bolivia, Argentina y Chile. Y que China aparece a la cabeza de esta competencia, esta disputa. Entiendo tu punto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los Juegos Militares que organizó Rusia desde el año 2015? No es algo nuevo, pero ocurre en este contexto. Y tenemos al país organizador donde ocurren las sedes en Venezuela. Hay inquietud en el Comando Sur de los Estados Unidos, naturalmente, pero también entre los aliados más estrechos hasta ahora ha sido de los Estados Unidos en América Latina. Los Juegos Militares estos aparentemente los realiza Rusia todos los años con un objetivo, la venta de armamentos. China representa, perdón, Rusia representa un gigante militar y un enano económico. Entonces, la venta de armas genera ingresos para Rusia, como también para Alemania, para Estados Unidos, para muchos otros países, y por eso motoriza estas cuestiones. Para mí, la discusión sobre Rusia en América Latina representa una discusión secundaria. La disputa aparece entre China y Estados Unidos. Y aparece China a la cabeza porque China realiza inversiones beneficiosas, tanto para China como para América Latina. Estados Unidos, por el contrario, patrocina golpes de Estado como el de Bolivia por la cuestión del litio. Esa es la razón por la cual, por ahora, América Latina acompaña, comercialmente, económicamente, más a China que a Estados Unidos. ¿No se nos está anillando un elemento en el análisis que tiene que ver los combustibles? Porque Rusia sí tiene mucho combustible y, por ejemplo, Brasil. Mirá lo que hizo Bolsonaro en pre-campaña electoral. Para muchos se inmoló, para otros se consagró diciendo vamos a comprar a Rusia porque realmente el petróleo es más barato. En este nuevo orden mundial, el cual presento en mi canal Demoliendo Mitos de la Política, la cuestión energética representa una cuestión fundamental. Por eso también el cambio de Estados Unidos de conceptualizar a Venezuela como parte del eje del mar a ahora un amigo, un aliado. Lo mismo Rusia, lo mismo China. Este es el mundo actual. Se nos ríe, se nos está poniendo un poco rojo. No, 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 pero Rusia está suministrando en este momento petróleo a Cuba, por ejemplo, que tuvo este accidente en Matanza, en Matanza, donde se quemaron cantidades de petróleo y el país queda en una crisis de energía pésima. De todas formas, Nicaragua y todo, pero claro, yo creo que también es cierto lo que dices, China está presente económicamente, pero Rusia está en el sentido de Putin, que anhela la antigua Unión Soviética con toda su zona de influencia geopolítica. Putin está jugando el juego geoestratégico, está volviendo un poco a la época de la Guerra Fría. O sea, el hemisferio latinoamericano está tratando de ganar influencia. Tiene Cuba, tiene Nicaragua. ¿Pero te parece a ti realmente que es eso? Porque, entre otras cosas, después de invitar a sus amigos a aceptar los salvamentos, los amigos, los aliados en América Latina, habló también de ese mundo multipolar que podría desafiar, según palabras de Vladimir Putin, lo que describió como hegemonía occidental. Y yo te pregunto, ¿ese orden mundial también nos lo desafía constantemente Estados Unidos? Sí, claro. Bueno, tú has mencionado los golpes de Estado. Aquí no son los buenos los Estados Unidos, los malos los rusos, perdón. La invasión en Irak, la invasión en Afganistán, sobre todo Irak, bajo pretextos completamente falsos. Eso era una violación del derecho internacional, una violación de los derechos humanos que tuvo lugar allá en el Irak, con todas las torturas, las matanzas. No, no, aquí no son los buenos y ahí están los malos, ¿no? Solamente mirando ahora el caso de la Ucrania, pues es claro quién fue el invasor, ¿no? Eso es claro. Pero en el combate yo creo que ambos lados juegan sucio. Solamente a nosotros nos llegan más informaciones de Ucrania, porque Ucrania es el David en ese juego de David y Goliat, y pide ayuda para enfrentar a Goliat con su cauchera. Y la cauchera debe ser cada vez más potente para poder enfrentarlo. Yo quiero decir, la gente que nos esté escuchando, si es una maravilla ver cómo nuestros expertos aquí también son capaces de hacer esa autocrítica muchas veces a sus propios análisis. Es una situación, es un ejercicio realmente difícil, porque como bien dice mi colega alemán, Burkard Berger, no tenemos todos los elementos siempre a la mano, la información de primera mano, no estamos en territorio de guerra, y eso complica realmente las verdades. Pero que sí estamos aquí para poner en el balance las decisiones de los gobiernos. Y aquí hay una cuestión muy difícil, que es lograr estabilidad en un contexto de crisis, de una guerra que para muchos en América Latina queda totalmente lejos y se ven afectados. Alexandra. Sí, la pregunta es exactamente... ¿De qué manera los gobiernos pueden enfrentar este desafío? Entonces, es un desafío que va a estar ahí, es una guerra lejana, pero que les toca hacer ese balance político entre los bloques. Lo están tratando de hacer, han hecho, desde el inicio de la guerra, como bien dijo Ezequiel, todos los gobiernos, con unas excepciones que se abstuvieron, condenaron la guerra de Rusia. Lo que vemos ahora es neutralidad. O sea, condenaron el 2 de marzo y luego hicieron un hincapié en neutralidad, y están de observadores, ahora tienen rol de observadores, y dicen, no queremos confrontación con Rusia porque es perjudicial para nosotros, pero tampoco la cumbre de Alba. Se rumoreaba que Rusia podría participar en la última cumbre de Alba como observadora. No participó. Al mismo tiempo, Mercosur no invitó a Zelensky, Zelensky quería hacer un discurso, ellos no lo invitaron, le negaron el discurso. Eso muestra su posición de primero observar qué pasa con esa guerra, quién gana. Perdón, se nos va el tiempo, pero entonces aquí lo que se necesita es salir de esa neutralidad. Quizás cuando estamos hablando del punto más peligroso, una planta nuclear en peligro, bajo bombardeo en Ucrania, hace falta que de los gobiernos del mundo, incluyendo los gobiernos de nuestra zona de misión latinoamericana, salgan de esa neutralidad y exijan a la ONU realmente una salida política, es decir, que respalden, en este caso, a lo que está haciendo Guterres ahora mismo en Ucrania. A mí me... yo creo que eso podría... o sea, bueno, creo que en algún momento podrían, deberían hacerlo. Si eso tiene un efecto, es otra cosa. Pero yo desearía que sí, que más países del mundo se unieran a una iniciativa de negociación, de solución política de esa crisis. No tienen el peso adecuado. Yo creo que necesitamos, entonces, el fuego, porque tampoco los pueblos aquí de la alianza contra Putin, que están ayudando a Ucrania, o sea, Alemania, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, no van a poder aguantar toda la carga del alza de precios de energía y todo. Tampoco Alemania y tampoco en otros países que no tienen ayuda social. De frío, la inflación está explotando, acercando dos dígitos y todo, y va a ser muy difícil para nuestros políticos vender este sacrificio para la libertad, lo que es, en realidad, al pueblo. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué es el pistolet y, por favor, va a lograr la ONU una solución en Ucrania? ¿Cuál es su perspectiva? Ojalá que sí respecto a esta cuestión. Para la cuestión en general no alcanza. La ONU debe Europa y deben las potencias del mundo participar activamente para una solución a la guerra en su conjunto. Muy corto, Virke, ¿sí o no? Ojalá que haya una solución. ¿Tendrá éxito, Guterres? En general, no, pero en caso de la planta nuclear espero que sí. Muy bien, de esta manera despedimos el panel, esta discusión de a fondo con Alexandra Zitenko, con Burkhardt Virke y con Ezequiel Vistoletti. Ha sido un gusto, como siempre, acompañarles desde Berlín. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto. Hasta pronto.